Me gusta hacer la tarea. Muy bueno, señor Parker. Gracias por ver el video. La semana pasada la cosa más importante era el decadron. Poi, son casi muerta. No, yo, por ahí, yo... Solo quiero decir que... No es tan lindo, principalmente por... Porque... Tú me piensas. Lo sé. Lo sé. Tú eres capaz de mantener los segredos. Podriste estar en sorpresa. Yo ahora tengo que ir a la lección, pero te preguntaré de nos, pero estaré en posición por... Ajá. Siempre. Poi, creo que ya habrá un invito para el ballo. En realidad, era así presa a organizarlo que no me pensé, por lo que... ¿Vas a irnos conmigo? Sí. Certo. ¿Sicura? ¿Es grande? ¿Fico? ¿Fico? Y yo... ¿Dovré... ¿Andar de la? May, ¿Mi serve el tuyo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!